Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana y les traigo esta bufanda para tejer. Es muy linda, muy preciosa, muy fácil, muy rápida. Es una bufanda que tiene un bolsillo. Nosotros esta punta la podemos pasar por aquí y van a ver que se ve preciosa para el invierno, para este frío. Aquí en Chile hace un frío, ya estamos en otoño pasando ya luego a comenzar el invierno y miren qué belleza, es una hermosura, es preciosa. Esta se la tejí para mi hija, mi hija tiene nueve años de edad y le queda hermosa. Así que este proyecto, si te gusta, si te interesa desde ya, dale un like, pon un dedito arriba, suscríbete a este canal si te interesa para que puedas seguir viendo mis videos, así que un gusto de conocerlo. Para mí, tomamos nuestra lana con los dedos, pasamos nuestro pulgar, nuestro dedo índice y volvemos a guardar la lana. Yo tengo una lana de tres y medio, para palillos tres y medio y voy a tejer con estas aguas que son para guante, para hacer los deditos. Yo la voy a ocupar en estos momentos, ahora en este video, porque me es práctico ocuparlas porque son cortitas y así no se me agranda tanto la imagen y ustedes puedan ver claramente. Si ustedes tienen agujas redondas, palillos redondos o largas, las tradicionales, también les sirve en su casa, las que ustedes tengan, pero yo en estos momentos voy a tejer con esta y vamos a montar nuestro primer punto. ¿Cómo lo pasamos? De arriba al dedo pulgar, lo pasamos por debajo, lo levantamos y tomamos de nuestro dedo índice y lo metemos aquí, al medio y lo soltamos del pulgar. Y así hacemos nuestro primer punto. Si usted no entendió, una vez más. Entonces, ya tenemos, ¿cómo la tomamos? Pasamos la punta de nuestra lana por nuestro dedo pulgar, con los dedos acá abajo la afirmamos. Pasamos por el pulgar, por el índice y el resto de lana lo afirmamos. Sacamos de aquí, de la parte de arriba, tomamos la lana por debajo y damos una vuelta. La tiramos, tomamos de nuestro dedo pulgar. A veces suele pasar esto, que se achica con cuidado y ¡pum! con el dedo pulgar la soltamos. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Ya luego es más sencillo. Pasamos dedo pulgar, dedo índice, dos puntos. Dedo pulgar, dedo índice y tres puntos. Vamos a montar solo tres puntos. Damos vuelta a nuestro trabajo y comenzamos a tejer. ¿Cómo lo vamos a tejer? Solo vamos a dar vuelta por el derecho. Así. Tejemos el primer punto y todos los puntos de principio a fin. Yo tejo con manera continental, tú puedes tejer con la que tú sabes, con la que tú aprendiste. Yo aprendí de esta manera. Entonces, tejemos el primer punto por el derecho, el segundo, también por el derecho y nuestro tercer punto por el derecho. Recuerden que todo va a ser tejido por el lado derecho. Damos vuelta a nuestro trabajo y seguimos. Ahora vienen los aumentos. Miren bien. Tejemos nuestro primer punto y vamos a hacer aumentos. ¿Cómo aumentamos? Y aquí, aquí donde se ven estas vueltas, aquí es donde vamos a tomar el punto. Yo lo paso muy fácilmente de esta manera. Pero sé que muchos, como principiantes como yo, no pueden. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, tomamos el punto, lo metemos en nuestro palillo y tejemos por el derecho. Uno. Nuestro primer aumento, tejemos y terminamos por nuestro lado derecho. Así. Así. Y aquí tenemos, teníamos tres, ahora tenemos uno, dos, tres y cuatro. Recuerden, con nuestro aumento que sacamos de este puntito. Damos vuelta a nuestro trabajo y tejemos una vez más. Se los voy a mostrar. Si es que no había quedado claro en la vuelta anterior. Yo creo que ya con esta estamos clarísimas. Tejemos en nuestro primer punto. De aquí, de donde salen estas corduritas, lo montamos en nuestro palillo, lo tejemos por así mismo, por atrás, por el derecho. Seguimos tejiendo hasta el final. Derechos. Y ahí está. ¿Qué hemos hecho? Un aumento. Solo dando vueltas. Entonces, aquí, en los comienzos, aumentamos, tejemos el primer punto y del segundo tomamos esta, esta, aquí, este voltito que vemos aquí, está así en nuestros puntos. Pero solo este es el que vamos a tomar y vamos a tejerlo derecho. Lo vamos a tejer así, con aumento, hasta que tengamos 23 puntos montados en nuestros palillos, en nuestras agujas. ¿Para qué? Yo les voy a mostrar. Para que podamos formar esta hojita, que es el comienzo de nuestro, nuestra bufanda, cuello, como lo quieran llamar. Muy preciosa. Entonces, vamos a aumentar. Ahora estamos aquí, en nuestro comienzo, aumentando. Y vamos a llegar hasta el número 23 puntos montados en nuestras agujas, en nuestros palillos. Y allí nos volvemos a ver cuando tengan los 23. Mis 23 puntos montados en mi aguja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22 y 23. Ya están montados mis 23 puntos. ¿Qué hacemos ahora? Ya no hacemos más aumentos, sino que empezamos a hacer vueltas. Del derecho hasta llegar a dar 16 vueltas. ¿Para qué es eso? Estamos aquí. Estamos aquí. Y tenemos que subir hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí, ahí les sigo informando qué es lo que vamos a hacer. Pero yo les voy a explicar primero las vueltas. Vamos a hacer la primera vuelta juntos. Y tejemos nuestros puntos de principio a fin. En punto derecho. ¿Vieron? Que la primera la pasé normal. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer más aumentos. Recuerdenlo. No hagan más aumentos. Y aumentamos 16 vueltas. Esta es la primera vuelta que vamos a hacer sin aumentos. Y así hasta que ya estamos llegando a nuestro final de la vuelta. Y el último también en punto derecho. Y así, chicos, chicas, avanzamos nuestro tejido hacia arriba. 16 vueltas. Esta es la primera. Hagan nuestras 23 vueltas. Y se ve así. Igual que aquí. Recuerden que este tiene dos hebras. Por eso se ve más grande. Pero es lo mismo. Y además este se ha tejido con un palillo del número 5. Y esta es de 3 y medio. Es la única diferencia. Ahora vamos a empezar a hacer este punto elástico simple. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Pero para hacer eso necesitamos conseguir 12 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Tejemos nuestro primer punto derecho. Y hacemos una disminución. ¿Correcto? Tomamos estos dos. Y los disminuimos. Y así sucesivamente hasta el final. Tomamos dos. Y los vamos disminuyendo. Bueno, en total nos vamos a dar cuenta que nos van a quedar 12 puntos en nuestras agujas, en nuestros palillos. Vean, 12 puntos en nuestras agujas, en nuestros palillos. 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora, ¿qué hacemos? Damos vuelta a nuestro tejido. Y empezamos a tejer nuestro punto elástico simple. ¿Cómo lo hacemos? Un derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. Recuerden que de la forma que ustedes tomen sus palillos va a depender cómo les vaya quedando su tejido. Yo tejo a mi forma continental. Entonces, estamos en un revés. Un derecho. Un revés. Un revés. Un revés. Derecho. Reves. Derecho. Y revés. Así nos queda nuestro punto elástico de 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nos quedan 12 puntos en nuestro palillo, nuestras agujas y empezamos a tejer el punto elástico derecho, revés, derecho, revés, simple. Hasta tener 14 vueltas. Cuando ya tenga sus 14 vueltas, volvemos con el video. Ya he terminado mis 14 vueltas con mi punto elástico. Y ahora necesitamos hacer los aumentos. Los aumentos los hacemos igual como al inicio. Igual como al inicio, pero con la diferencia que el aumento va a ser entre los 12 puntos, tenemos que montar hasta llegar a los 23. Ahora se los muestro cómo es que debemos hacerlo. Recuerden que todo este punto es al derecho. Tejemos el primero y como lo hicimos anteriormente, subimos el punto y tejemos. Ahí tenemos 2, 3, el punto de acá atrás. Este punto que está aquí, lo vamos a subir y sacamos otro punto y así seguimos nuevamente por acá, donde está la parte hacia atrás. La montamos, la tejemos, ahí pasamos otra vez y seguimos. En esta que está así, como una B, ¿de dónde la sacamos? De acá atrás. Tomamos este punto, lo ponemos en nuestros palillos y hacemos nuestro aumento. Y así, hasta llegar hasta este último punto, aquí terminamos de sacar nuestro aumento. Cuando lleguemos ahí, seguimos. ¿Qué seguimos? Con nuestro punto en derecho. Vamos a tejer este punto derecho hasta unos 30 centímetros aproximadamente. En realidad ustedes tienen que medir su cuello. Si es más pequeño, serán unos 23 y así. Tienen que seguir montando sus puntos. Y como lo hacemos, los 23 puntos los seguimos haciendo todos por su punto derecho. Y así, hasta que tengamos una medida de 30 centímetros. Cuando ya tengamos 30 centímetros, nos volvemos a ver. Ya di mis vueltas. Una vuelta considerable para mí. Recuerden que esto es solo una muestra. Ustedes pueden tejer 23, 26, 28, 30 centímetros de largo según la medida de su cuello. Yo solamente lo voy a hacer así pequeñito porque es una muestra. Tiene la misma cantidad de puntos, solamente que esta parte de aquí del cuello la tejí más pequeña. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos toca nuevamente hacer este punto elástico sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que tomamos desde el inicio. Pasamos el primer punto y luego hacemos disminuciones. Al término nos van a quedar 12 puntos en nuestros palillos, en nuestras agujas. Y ahí hacemos 14 vueltas hasta llegar aquí. Es lo mismo que hicimos al comienzo. Así que, si no se recuerdan, retrocedan el video y avancemos hasta aquí. Recuerden, 14 vueltas hasta llegar aquí en punto elástico. Aquí, espero que se han seguido el video. Estemos juntos todos. Hemos avanzado las 14 vueltas de punto elástico. Un revés, un derecho. Y así nos ha quedado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer nuestra parte del bolsillo. Para que nos quede así, un bolsillo, yo les voy a mostrar ahora. Ahora, dejamos estos puntos en la aguja que estábamos tejiendo, en el palillo que estábamos tejiendo. O, utilizamos nuestro separador de puntos. Como ustedes quieran. Pasamos los 12 puntos, que los dejamos aquí en espera. O, ocupamos otra aguja o otro palillo que tengamos del mismo número para tejer. ¿Por qué? Ahora les explico. Aquí, en esta parte de atrás, están, no sé si se lo pueden ver bien, están estas gorduritas, estos vueltos aquí, donde tomamos la disminución. Para que nos quedaran 12 puntos. Aquí no sé si se puede ver bien. Pero, tenemos aquí estas gorduritas. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce con la primera. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos hilo. El hilo que estamos tejiendo, no lo cortamos. Aquí está. No lo vamos a cortar. Solamente, agarramos otra hebra. Y, la pasamos. La vamos a insertar, aquí, sacando los puntos. Yo les voy a mostrar. Aquí, tenemos, nuestro primer punto. Lo voy a tomar. Voy a pasar la hebra. Por aquí. Con mucho cuidado. Si ustedes son más expertas que yo, se les va a hacer mucho más fácil. Y aquí está. Pasé la hebra por la primera. Entonces, luego, buscamos el segundo. Y aquí está. Aquí está la hebra. Pasamos las dos juntas. Y vamos levantando los puntos. Luego, soltamos esa colita. Y seguimos con nuestra lana. Y así vamos, tomando los puntos. Doce puntos. Para que sigamos con los mismos puntos elásticos que estábamos. Aquí llevo ya. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y así, hasta llegar a los doce. ¿Claro? Muy claro. Ahora estoy llegando ya a nuestro último puntito que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tomamos y lo pasamos con mucho cuidado. Esto cuesta un poquito. O a mí me cuesta. No sé si a ustedes les irá a costar. Y ahí tenemos. ¿Qué tenemos? Doce puntos montados. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y doce. Entonces, comenzamos a tejer. ¿Cómo? Como lo estábamos haciendo de un principio. Punto elástico simple. Por catorce vueltas o catorce carreras. Un derecho. Un revés. Un revés. Y un revés. Hasta que, hasta que lleguemos a las catorce vueltas junto con el punto anterior. Cuando hayamos avanzado las catorce vueltas, nos volvemos a ver para seguir tejiendo juntas. Porque espero que hasta aquí estemos tejiendo juntas. Nos vemos. Y estos son los que yo monté mis doce puntos con mis catorce vueltas en punto elástico. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos hilo aquí y tenemos aquí nuestra lana. Entonces, vamos a juntar, ahí hay, doce y doce. Esta lana, que es la que estaba en espera, es la que vamos a ocupar. Y estas son las que montamos para hacer nuestro bolsillito. Vamos a pasar, esta, con la de atrás. Y las vamos a pasar, las dos juntas, así. La pasamos, otra vez. Pasamos la de, la de atrás. Pasamos la de adelante. Y la soltamos. Vamos a tirar esta primera, que esa después la vamos a cortar, la vamos a amarrar. Y así, pasamos un punto. Como lo hacemos ahora, por adelante y por delante de la de atrás, volvemos a pasar las dos juntas y las sacamos. Esta, por atrás, pasamos la primera, pasamos la segunda y sacamos las dos más fácilmente. La primera siempre cuesta, chicas. Pero después, ya le agarramos el gustito. Y así, pasamos las dos, las dos hebras. De adelante y de atrás, los doce puntos, hasta el final. Y las dejamos en nuestros palillos que vamos a seguir tejiendo. Lleguemos aquí y nos vemos nuevamente. Aquí ya me está quedando mi último punto de ambos palillos por pasar. Tomo los dos. Uno. Y los paso. Y los suelto. Ahí ya me quedaron, de separado, quedaron a una sola aguja. Y así. Muy fácil. Y aquí está nuestro bolsito donde vamos a pasar esta punta que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer nuevamente? Como lo hicimos acá, teníamos el punto elástico, llegamos a las 14 vueltas y tuvimos que aumentar. Nuevamente vamos a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuevamente esta hojita. O esta colita de zorro. Como usted vea que se parece. Entonces, vamos a aumentar. El primer punto lo tejemos. Y acá en el segundo empezamos los aumentos hasta el final. Tenemos que montar 23 puntos en nuestra aguja. Tenemos 12. Nos queda por aumentar. ¿Cómo era el aumento? Se los voy a recordar. Tejemos el primero. Y de aquí. De esta gordurita. Acuérdense. La gordurita. Acá hay dos hilos. Está la de adelante y la de atrás que hemos tejido. Si ustedes quieren, toman las dos. La meten en la aguja. Y tejemos nuestro primer aumento. Ahí tenemos uno. Y tejemos nuestro punto. Y si no. Simplemente toman. Una sola. Agarran una sola. Y las van tejiendo. Pasamos uno. Y dos. Y así vamos aumentando hasta el final. Cuando lleguemos aquí. A la última. También tenemos que hacer el aumento. Recuerden que ahí también. Hay dos. Puntitos. Ustedes prefieren. Tomar los dos juntos. O toman uno solo. Pero tenemos que tener. 23 puntos. En nuestros palillos. Ya tengo mis. 23 puntos montados en la aguja. ¿Qué voy a hacer nuevamente? Tejer. 16 vueltas. 16 vueltas. En punto derecho. 16 vueltas. En punto derecho. Hacia arriba. Cuando ya tengamos las 16 vueltas. Nos volvemos a ver. Porque empezamos a hacer. Las disminuciones. Para formar. La punta. De la otra colita. Así que. Nos vemos. Espérenme. Mientras. Tejan. Y nos vemos. Ya estamos listas. Espero que hayan avanzado conmigo. Hayan tejido. Sus. 16. Vueltas. En punto derecho. Yo aquí estoy. Espero que ustedes también. Estén. En este nivel. Ya avanzado. Y el tejido. Ya estamos. Por finalizar. Nuestra labor. Nuestro trabajo. Que nos toca ahora. Hacer las disminuciones. Así. Y poder llegar. A terminar. Con tres puntos. Ahora les voy a mostrar. Pasamos. Nuestro primer punto. Lo tejemos. Y. Disminuimos. Dos juntos. Ahí tenemos nuestra primera disminución. Tejemos. Hasta el final. Toda la vuelta. Toda esta vuelta. Y luego. Cuando lleguemos al final. Vamos a tejer. Una disminución. Al dar la vuelta. Esta. Tejido. Toda mi vuelta. Aquí. Recordar. Que hicimos la primera disminución. Damos vuelta a nuestro trabajo. Y. Volvemos a tejer. El primer punto. El primer punto. Se teje. Hasta el final. Volvemos a tejer. Nuestro primer punto. Y. Hacemos. Una disminución. Así. Y lo mismo. Tejemos hasta el final. Damos vuelta a nuestro trabajo. Y en cada comienzo. Hacemos. Una disminución. Hasta que nos queden. Tres puntos. O sea. Hasta que lleguemos. Aquí. Cuando estemos aquí. Nos volvemos a ver. Chicas. Que vamos. Vamos bien. Avancemos juntas. Ya han avanzado conmigo. A mí. Ya me quedan. Dos. Cuatro. Seis puntos. En mis palillos. Espero que hayan avanzado conmigo. Ya estamos por. Finalizar este trabajo. Es muy hermoso. Espero que les guste realmente. Entonces. Pasamos. Tejemos. Nuestro primer punto. Tomamos. Dos puntos. Y sacamos uno. Y así. Ya damos la vuelta. Ya nos quedan. Dos. Cuatro. Cinco. Es muy fácil. Chicas. Este tejido. Es solo derecho. Solo derecho. No hay más complicaciones. Así que. Yo creo que esto. No se demorarán. Mucho en hacerlo. Si tú eres principiante. Al igual que yo. Así. Lentita. Pero con ganas de aprender. Con ganas. De hacer algo. Anímate. Anímate. Téjelo. Téjelo. Compártelo. Pon un dedito arriba. Suscríbete. Suscríbete a este canal. Activa la campanita. Para cuando ponga. O suba. Un nuevo video. Seas el primero en verlo. Chicas. Chicos. Esto es un insecto. El arte del tejido. Es para hombre. Para dama. Para niño. Para joven. Para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Y aquí estamos. Con los tres puntos finales. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a cerrar. Nuestro tejido. Ya estamos llegando al final. ¿Ven? Avanzamos. Muy rápido. Solamente siguiendo los pasos. Tejemos el primero. Tejemos el segundo. Y. Tomamos el de atrás. Y lo pasamos. Adelante. Cerramos un punto. Volvemos a tejer. Y. Cerramos el otro punto. Y ya se nos acabó. Nuestro tejido. ¿Qué hacemos? Tiramos la hebra. Y. Pasamos nuestro. Y así está. Aquí ustedes lo corten. Y ya lo escondemos. Pero así queda. Nuestra punta. Está todo enredado. No se preocupen. Es porque yo no corté la otra hebra. Pero así está. Aquí. Dimos comienzo. A nuestro video. Avanzamos. Seguimos tejiendo. Y hemos llegado aquí. ¿Ven? Que hermoso. Chicas. Queda muy precioso. Yo también hice otro trabajo. En color azul marino. En color azul marino. Me lo pidieron para colegio. Acá en Chile. Se usa mucho el azul marino. Espero que lo puedan ver. ¿Sí? Se ve. Este todavía no lo corto. Todavía tiene las tiras ahí colgando. Y es así. Este me lo pidieron. Muy largo. Muy largo. ¿Por qué? Porque quieren que sea con una terminación. Doble. Entonces queda así. Le da la vuelta. Y lo mete aquí. En el bolsillito. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una bufanda con bolsillo. Y este queda así de bonito. Mírenlo. Bueno. Ahí se acomoda bien cuando uno se lo pone. Y queda así. Este queda abrigadito. ¿Por qué? Porque es doble. Este todavía me queda. Esconder. Estas. Tiras que me quedan aquí colgando. Con una agujita. Y listo. No hay nada más sencillo que este trabajo. Chicas. Nada más sencillo. Este es el que tengo en la foto de inicio. Que es el que le hice a mi pequeña. Por donde ustedes lo quieran cerrar. Por la izquierda. Por la derecha. Ustedes lo pasan. Y queda listo. Así que. Acuérdense. Publíquenlo. Compártanlo. Denle un me gusta. Pónganle un dedito arriba. Y no se olviden de activar la campanita de suscripción. Y ahí está. Ahí está. El trabajo hecho. Está hermoso. Chicas. Así que. Las invito. A que se animen. Chicos. Chicas. Y. Tejan conmigo. Es un gusto. De poder compartir. El arte del tejido con ustedes. Y. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Que estén muy bien. Que Dios me los bendiga. A todos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Adiós. Hasta luego.